¿Cómo escuchar los contenidos sonoros del suplemento aniversario de Radio Niwell en tu smartphone o tablet? Busca y descarga alguna aplicación gratuita que permita la lectura de códigos QR. Sostene firme la cámara cerca del código y aguarda confirmación. Una vez confirmada la lectura, selecciona la opción Reproducción. Recordá procurar buena iluminación sobre la página impresa. Esperamos disfrutes esta nueva manera de compartir con vos. Niwell, 56 años. Niwell es sonido y voz.